Algunos decían alguna vez que no existía aquí un espejo de agua, pues hoy queda comprobado que existió y fue un espejo de agua tan enorme, tan lindo. Hoy se da inicio formalmente a estos trabajos de recuperación, la cual consiste en algunos trabajos contemplados dentro del plan de manejo de esta humedal y la ordenanza que así nos faculta la ley para hacer la recuperación de estos humedales. Un humedal de gran importancia para nosotros, no solamente dentro de la parroquia, sino para el cantón como tal, por cuanto dentro de lo que es la parte fundamental, el agua, lo que es la dotación del recurso hídrico dentro del cantón Girón, que lastimosamente ha sido degradado durante muchos años. En este momento hemos perdido totalmente el espejo de agua, sin embargo, a través del proyecto liderado por el municipio de restauración del mismo, con el apoyo y articulación fundamental de los procesos de participación que hemos tenido de las instituciones, entre ellos gobierno provincial, gobierno parroquial, justamente liderado por el GAP municipal, y el aporte técnico del Ministerio del Ambiente que venimos dentro de este proceso. El plan de manejo, pues aprobado en el 2015 y la ordenanza en el 2018, contemplan actividades, es un trabajo de varios años. Tengo pues el agrado de trabajar en este hermoso cantón hace 12 años atrás, y ser también partícipe de todo este proceso, de ver cómo a poco también, con gran tristeza, se ha ido degradando este humedal. Técnicamente, en la primera fase, tenemos contemplada, ¿no es cierto?, la construcción de un dique, donde está el desfuegue de la humedad. Esto nos permitirá un poco retener el caldo de agua que se está perdiendo, y que está permitiendo el desecamiento de la humedad. Tenemos también contemplada, ¿no es cierto?, la remoción de vegetación que tenemos de invasora, y de lodos que se han acumulado, para este año lo vamos a hacer también, esa es la parte del proyecto. Otro objetivo fundamental es la reforestación de todas las fajas de protección que tenemos alrededor de la humedad. Y una fundamental, que diríamos, ¿no?, es el trabajo coordinado y mancomunado con todos los actores sociales y propietarios de esta humedad. Quizás, en el tal de ser proyecto, esta obra no quede inconclusa. Esta obra la continuamos, porque gracias a Dios tenemos tres años más de seguir en la administración, y el próximo año, señor alcalde, ya no pongamos 20, pongamos 30 para hacer esta obra. Porque esta obra, de lo contrario, va a quedar en medio camino, y las obras tienen que terminarse, señor proyecto, para que las obras sean concluidas y a entera satisfacción de nuestra parroquia y de nuestra gente, principalmente. A más de la recuperación productiva, o más bien productiva, estaría ligado a lo que va a ser, eso sería un sueño y un compromiso de las autoridades parroquiales, municipales y provinciales y nacionales, de que este lugar sea un lugar ecoturística, igual o mejor que la Luspa de acá, de San Fernando. Ese es el ideal. Estamos conscientes también de la obra milagrosa de Dios, de esta laguna. Hoy, ese amor profundo de Dios ha permitido que nuestros compañeros, que nuestras instituciones hoy, hayan dicho, este espacio de vida tiene que ser salvado para nosotros, para sus hijos y para la humanidad. Y es eso lo que nos mueve, el agua, la vida. Quiero aprovechar este espacio para solicitar a las autoridades que den cumplimiento con este proyecto, ya que aún no vemos un avance significativo todavía, ya que la recuperación de la laguna será a largo plazo. Qué lindo fuera aquí una o dos dragas, trabajando y recuperando lo más pronto este espejo de agua, que daría una vida enorme para nuestros pueblos. Eso solo lo haría desde la presidencia, desde el ministerio. Y eso le pedimos a Dios.